Sí se da esta exaltación del alfarismo en este contexto de fallecimiento de Raúl Padilla y yo creo que lo que ocurrió tras ese deceso es que Raúl Padilla, como sea sea un cierto contrapeso a la concentración de poder de Enrique Alfaro, y yo creo que ahora Enrique Alfaro ha quedado como el cacique del poder en Jalisco, porque no es solamente que controle el poder ejecutivo para el que fue electo, el control legislativo y impones en muchos casos también decisiones en ayuntamientos o incluso en el poder judicial, de tal manera que ha quedado como el gran factor de poder, y bueno, estas referencias sirvan también para recordar que una de las cosas que se va a poner en juego es la congruencia de Enrique Alfaro, porque se le pueden encontrar varios videos, varios tweets, en donde él se pronunciaba en contra de alejarse con el PRI, y ahora parecería que podría llegar a contradecirse ya.